Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tuve el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que tengo a hogar de amor ¿Y cuáles deseos me vas a dar? Dices tú me tesoro Basta comerlo Y tuyo será Y tuyo será Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tuve el aire que respiro yo Y la luz de la luna nada más La garganta que ansío mojar Que tengo a hogar de amor ¿Y cuáles deseos me vas a dar? Dices tú mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo será 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 Y tuyo será